¿Qué es el PRD? La Comisión Federal de Competencia Económica como un órgano autónomo, ya que como refiere el artículo 28 de la Constitución Federal, se desprende que el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia. Es, sin embargo, importante señalar, si bien en los trabajos de la Comisión de Justicia votamos a favor de este dictamen, que es muy importante el tema de terrorismo, compañeras y compañeros, es importante decir que para nosotros aún es necesario hacer una corrección en el artículo 139, en donde la redacción claramente se apegue a los principios que acabo de leer en el texto, en donde planteo la adhesión del grupo del PRD a este dictamen. Las voces que aquí planteemos este problema tan lesivo para estas personas, se escuche realmente, pero no solamente se escuche, sino también se le ponga atención, sino que también basta ya de discursos, de promesas, de palabras. Creo que el día de hoy nos obliga a exigirle al Ejecutivo Federal que de verdad voltee a ver a este sector de la sociedad. Presidente, tomando en cuenta las opiniones de mis compañeros legisladores en relación al trámite legislativo de la reforma política electoral, además, retomando las declaraciones que usted ha hecho de manera pública, en el sentido de que Acción Nacional tiene interés en que la reforma salga lo más pronto posible, esto lo señalo porque así lo virtió usted en los medios de comunicación. Presidente, con el objeto de hacerle un respetuoso exhorto a que se cumpla la legalidad en esta Cámara. Usted acaba de decir que va a esperar a que llegue la minuta del Senado para poner en la consideración del Pleno el trámite que se debe dar. Con mucho respeto yo le digo, no tiene usted que poner a consideración del Pleno lo que ya está en la Constitución, en la ley orgánica y en el reglamento que nos rige. Yo escuché por la mañana, Presidente, y dígame si me equivoco, pero yo entendí que la entrevista que usted dio a MBC Radio, señaló que le daría trámite a lo que resolvió el Senado en materia de reforma política y que lo sometería hoy al Pleno. Le voy a preguntar con toda precisión y le pediría que me contestara con todo respeto si es que usted pretende meterlo a consideración si en el transcurso de la sesión llega del Senado lo correspondiente. Una reforma política tan importante tiene que tener legitimidad política, social, etc. Problemas, si no se cumple con la forma, si no se cumple con nuestro reglamento, nosotros mismos estaríamos siendo dos cosas. Uno, pues por supuesto poniendo en duda la legitimidad de una reforma tan importante. Y segundo, nos estaríamos nosotros negando la posibilidad de ser actores y cumplir nuestra responsabilidad como Cámara Revisora y tomarnos en serio nuestro papel. Ojalá que este día 4 de diciembre del 2013 sea un día que pueda señalarse en la posteridad como un día de la 62 legislatura que tuvo a bien respetar el reglamento de esta Cámara de Diputadas y de Diputados. Y lo digo porque ha sido de manera recurrente como se ha violado por los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, obviar trámites en la discusión, en el conocimiento de predictámenes y dictámenes de varias reformas. Gracias, presidente. Mire, a lo largo del periodo que usted ha representado aquí en la Cámara como presidente, la verdad es que hemos visto de manera muy positiva su intervención, sus posicionamientos. El reciente incluso que hizo acerca del espionaje precisamente respecto a la visita del embajador de Estados Unidos cuando vino a la Cámara. Pero es preocupante precisamente los que lo conocemos y que pensamos que usted es un hombre que tiene palabra, el llegar a pensar que con esa trayectoria que lo ha destacado se puede usted siquiera prestar a violar el reglamento de esta Cámara y de la Constitución Política. Definitivamente el día de hoy, el día de mañana y la próxima semana van a ser sesiones muy complejas, en donde su labor va a ser definitivamente trascendente, presidente. Usted va a tener que decidir ante estas sesiones cómo va a balancear la eficiencia de la Cámara con la pluralidad, no acallar a voces que son parte de la pluralidad en México, pero sobre todo darle cumplimiento a la ley. Gracias, señor presidente. Con todo respeto, yo quisiera preguntarles a todos los legisladores y legisladoras que se encuentran en este momento, si conocen el dictamen y que también sí saben de la trascendencia de dicha reforma, dado que se hacen reformas para asegurar todo lo que tiene que ver en el transcurrir de nuestro país y sobre todo nuestros electores y de la ciudadanía. Yo quisiera preguntarle a usted si usted conoce el dictamen y conoce los pormenores de este, por un lado. Y por otro lado, decir al diputado que acaba de comentar que no son discusiones ociosas, porque lo que venimos precisamente es a legislar y ver también por el futuro de nuestro país. Como legisladora de Tabasco, seguimos haciendo no solamente la denuncia, sino estamos exhortando a la empresa, a la paraestatal Petróleos Mexicanos, por el caso de la explosión del Pozo Terra 123 en el municipio de Nacajuca, Tabasco, que fue el 29 de octubre y sin embargo a más de un mes todavía no se logra controlar el fuego de este pozo y la contaminación, aparte de las cosechas que ya están perdidas, hoy la contaminación del agua, el temblor de ayer. Y particularmente como legislador me siento orgulloso y dignamente representado en su persona, señor presidente. Y lo menos que nosotros podemos seguir haciendo en este recinto es justamente el no permitir que temas de coyuntura sobajen la labor parlamentaria y también a esta institución. Que el decálogo que brinda el 77% en este país, el Seguro Popular, que es completamente impopular. El día de ayer, 3 de diciembre, hablábamos de los que somos discapacitados. Yo quiero pensar que habemos más de uno que somos discapacitados, porque 6 millones con capacidades diferentes, no podemos estar pensando en que si el Consejo Técnico del Seguro Social puede o no darnos la oportunidad de recibir la atención universal. De tal manera que en la práctica se le convierte a una familia de muy escasos recursos en algo imposible, en algo que asemeja ya casi un seguro de gastos médicos mayores en la cuota anual y en algo que pierde de vista el sentido social y la obligación constitucional que tiene el Estado mexicano derivado del artículo 4º de la Constitución Política de brindar seguridad y salud a todos sus habitantes. Por eso, mi voto va a ser en contra de este lamentable dictamen. Y resulta muy alentador que el dictamen haya sido aprobado en nuestra Comisión de Asuntos Indígenas por unanimidad. Y es por ello que estoy seguro que igualmente esta soberanía, por unanimidad, votaremos a favor. Por favor, nuestra Constitución reconoce expresamente los derechos humanos enmarcados en los contenidos del derecho internacional, los cuales enuncian los derechos inherentes a todas las personas. Por otro lado, el Estado ha suscrito diversos tratados en materia de derechos humanos. Ello implica que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos. Para las diputadas y diputados de nuestro grupo parlamentario, el PRD, es de suma importancia el prosperar con este proyecto de decreto que adiciona la fracción 12 al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como un avance en la prevención de las distintas formas de discriminación contra la mujer, para procurar principios de igualdad que deberían ser parte de un ejercicio común y permanente. Del artículo 17, que es un artículo que está dedicado al tema de la pesca, la acuacultura. Un sector que ha sido abandonado, desatendido, pero que quienes integramos la Comisión de Pesca estamos absolutamente convencidos que ahí, que en la pesca, México tiene una oportunidad extraordinaria para enriquecer la calidad y la vida de sus habitantes. Compañeras, compañeros diputados, es la primera vez que me subo a esta tribuna a hablar en contra del trámite que se está dando a la minuta, omitiendo el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual se le quiere legitimar mediante el acuerdo que acabamos de escuchar. Y argumento diciendo, en la Comisión de Puntos Constitucionales siempre hemos estado abiertos al diálogo, a la discusión, reconocemos que hay pluralidad de opiniones, sin embargo, ha sido un espacio de reflexión y análisis a los temas que aquí se han presentado, lo que ha permitido que hasta el día de hoy esta Cámara haya aprobado 14 reformas constitucionales. La verdad es que reconozco su conocimiento y experiencia en el ámbito legislativo. Usted nos ilustra muy bien que la urgente y obvia resolución existe desde las Cortes de Cádiz. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué este asunto es de urgente y obvia resolución? ¿Por qué tiene que resolverse esta semana y no podría resolverse la siguiente semana que todavía estamos en este periodo? ¿Por qué lo considera que este asunto es tan de urgente y obvia resolución que tiene que omitirse la discusión en las comisiones? Vengo a hablar a favor del poder legislativo, a favor del trabajo que hacemos nosotros, a la responsabilidad que tenemos. La legalidad de un acto absurdo no le quita lo absurdo al acto. Cuando dicen que es de obvia y urgente resolución, la verdad es que hacen confesión de parte. Con eso, lo único que demuestran es que efectivamente hubo un trueque. Yo he escuchado argumentos políticos. Entiendo que la Constitución es política. Entiendo que la Constitución es la norma superior del sistema. Pero también entiendo que estamos tratando dos temas que jurídicamente es muy fácil y muy sencillo resolverlo. Estamos tratando una antinomia jurídica. Una norma que establece el reglamento, el reglamento interior de la Cámara de Diputados, afirma que se puede dispensar trámites y obviar trámites para pasarla a su discusión inmediatamente en el Pleno. Otra norma de distinta jerarquía, una norma constitucional, establece que las discusiones en esta Cámara deben ser primero en la donde se inician y después en la revisora. El artículo 72 lo establece de esa manera. Faldando la posición del diputado Zarate, que ya les ilustró lo que se ha planteado sobre el procedimiento, sí quisiera decirle a mi presidente de la Comisión de Reglamentos, que además es un amigo y que aprecio mucho, que es una lástima que rebaje el debate de esta Cámara, cuando usted tiene una imagen hasta hoy intachable, y digo hasta hoy porque como ha puesto la discusión en este Pleno, lo que parecería es que lo que hemos discutido en la Comisión de Reglamentos, que es normar la vida interna de esta Cámara, parecería que no se ha discutido nunca y sobre todo usted, que ha demostrado una y otra vez que la deficiencia y el desaseo de esta Cámara de Diputados cada vez es mayor. Como sabe, estamos de acuerdo, seguramente, en la necesidad de una reforma política que fortalezca la democracia y que es correcto que tenga una amplia legitimidad. La pregunta que le quiero hacer a usted como político, como analista también, es si es más importante la urgencia de sacar mañana la reforma o la de construir consensos para que una reforma como esta tenga el más amplio consenso posible. En realidad, previendo que efectivamente no nos iban a dar la oportunidad de pasar a debatir. Cuestión que, por cierto, todos los que de alguna manera han defendido el que se obvien los trámites, dicen que no van a impedir, pero que lastimosamente ahora vimos que por la aplanadora, pues, efectivamente está sucediendo. Yo levanté la mano para hacerle una pregunta al señor diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, que lamentablemente cuando se bajó ya usted no vio mi mano. Pero haciéndole la pregunta, yo quisiera que el diputado me respondiera. Creo que al final de cuentas, una reforma del calado y la envergadura, como de la reforma que estamos tratando, que se estaría tratando, al final de cuentas tiene enormes posibilidades de generar consensos.